Hola, buenos días. Quiero presentar en este video otro blog que yo tengo hace tiempo donde estoy intentando recopilar toda la información posible en enlaces de otro blogger, a través de textos gratis que se encuentran online, películas, e-books, también y sobre todo grupos reales de personas o coordinadores de grupos de una región que traten el problema de la codependencia, que en mi opinión además tendría que ser más difundido el tema, se tendría que hablar más del tema e incluso se tendría que ampliar un poco la visión de esto porque yo creo que este problema abarca mucho más que las relaciones sentimentales. Creo que haya mucha codependencia en nuestra sociedad, atribución de la responsabilidad de lo que nos sucede a gente externa, por ejemplo, y este vacío interior en no buscar la realización, la felicidad, la personalidad, la construcción de nosotros mismos en nuestro interior. Y entonces obsesionarnos con cosas externas. Entonces, que pueden ser problemas sentimentales o familiares o puede ser nuestra visión del mundo o de nuestro, no sé, nuestra cultura o del otro género o de tantas cosas. Nosotros de ahí tenemos algo así como una dirección en que nos movemos porque o somos personas que construyen una opinión propia, una personalidad, un estilo de vida en el que se sienten bien o somos personas que no empezando en primera persona a pensar y actuar debido a un vacío interior que se debe no haber tenido una infancia y adolescencia positiva, digamos, en el sentido de construcción de la personalidad positiva en sí, no significa nada nacer en un sitio o en otro o en un esquema familiar o en otro. Quiero decir que no haya sido útil a formarnos como ser humano, como seres humanos. Entonces, de ahí se forma un vacío y una tendencia a sentirse víctima y de todo lo que pasa afuera de nosotros pero también obsesionarnos con la relación con algo externo o alguien porque de ahí vienen todas las emociones, no surgen de nosotros. Y entonces nos atamos de alguna manera a esta cosa o situación o persona que a lo mejor nos hace sufrir porque claro, es una relación dependiente y por fuerza el sufrimiento viene porque te está indicando que está en un camino equivocado. Por esto, lo peor sería que te sintieses bien porque entonces no crecería nunca, no iría en búsqueda de ti mismo. Y bien, yo tuve la suerte, entre comillas, de que me pasó esto, o sea, empecé a tener sentimiento obsesivo y así de transporte exagerado, de perderme a mí misma con el primer enamoramiento y esto me hizo buscar ayuda, buscar una solución y de ahí estudiando cómo funcionaban los centros de autoayuda leyendo, ahí he hecho un cambio completo en mi vida, o sea, que ya yo tenía bastante un espíritu de búsqueda, una personalidad abierta, me metía mucho en biblioteca para saber más o simplemente hablaba con mucha gente y esto ya lo tenía. Pero los sentimientos, digamos, la cuestión incluso de la ocasión de empezar a formar un esquema familiar de alguna manera, la convivencia con alguien, empezó a hacerme ver que yo tenía este vacío emocional que probablemente era debido a un problema de mi infancia, sino que quizá a vida anterior o cosas que no sé yo detectar ahora, ¿no? Pero fue bien, porque de ahí, de esos años de crecimiento, ponerme en discusión y participar en esta pequeña revolución mía, ¿no? De ahí vino un cambio que me aportó beneficio para todo el resto de la vida, incluso ahora a veces pienso en eso cuando veo que un poco algo no va, pienso, pero estoy a lo mejor perdiéndome a mí misma, estoy haciendo que algo me distraiga de mi camino en esa existencia. Y entonces, ya, ya, en poco, en poco segundo, me, me, vuelvo en mí, ¿no? Y estos pocos segundos antes han costado años de trabajo interior. Pero yo lo viví, yo lo viví con pasión. No recuerdo, o sea, que yo no soy una persona tendencialmente triste, porque recuerdo que otra persona en los grupos de autoayuda estaba más centrada sobre el sufrimiento de esta situación. Yo estaba más centrada sobre la pasión de estar viviendo y poniéndose en juego y viendo qué surgía de esta búsqueda. Bueno, pero también se beneficiaron la otra persona que he visto, ¿no? Que he conocido en aquel entonces. Simplemente, para mí, fue más así como una aventura, porque yo suelo vivir así, en una característica, no tiene nada que ver. De todas maneras, a cualquiera le ha beneficiado. Y entonces, quisiera incluso poner más información en el blog. Dejo aquí el enlace, así cualquiera, aquí en la info de este video, así cualquiera que pueda aportar más documentos y más enlaces, por favor, por favor, lo haga, porque vamos a difundir más este estudio y esta posibilidad de liberación, de atadura que tenemos, que a veces, de verdad que nos hace la vida imposible, ¿no? Y empezamos a ver cómo nos liberamos de esto. Y esto es algo que yo creo que en este momento tiene que volver a tener la difusión que tuvo al comienzo, cuando se empezó a hablar de codependencia. Aunque, repito, a mí me gustaría que tuviese una difusión más amplia, que no se centrara solamente en la cuestión de los sentimientos, que, de las relaciones sentimentales. Porque esta es solo una parte, quien ha trabajado en sí mismo sobre el tema de la codependencia sabe de lo que hablo. Se te abre un mundo, no es solamente cuando te puede emancipar de ciertas obsesiones, de cierta negatividad. Y esto, ahora, ahora en este momento, yo creo que sería muy útil que tuviese otro auge de difusión más grande de lo que hubo antes. Porque he visto que quizás en aquella época había más grupo, más fermento. Ahora se está un poco apagando, por lo que veo, ¿no? Estoy buscando y veo un poco menos. En una región donde a lo mejor había cuatro grupos, ya hay uno o nada. Y no, yo creo que ese era el camino, era un camino muy importante que emprender y quisiera verlo florecer otra vez. Ok, gracias por escuchar. Chao.